Escucha el mugido de otras generaciones Que con fuerza entonan sus exclamaciones Encima hay jubilo en el aire eufobia Vivimos la dicha, mira que contagiosa Hay que deleitarnos al ver la sonrisa Que se guarda en el eco y se queda en la brisa Estamos aquí creando revolución Llamando solo con nuestra voz Entra el alboroto en el alarido Y se va fijando todo el griterío Así que préndete, aquí viene la fiebre Así que déjalo, va subiendo la fiebre Fiebre, fiebre, 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 va subiendo la fiebre ¡Gracias! 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 Fiebre, fiebre Fiebre, fiebre Fiebre, fiebre Fiebre, fiebre Va subiendo la fiebre Va subiendo la fiebre Va subiendo la fiebre ¡Suscríbete al canal!